Durante el capítulo de hoy todos estuvimos con los pelos de punta, nos sorprendimos al ver estas pruebas de contacto, todas las emociones que generan en los participantes. Hay algo de lo que muchos están hablando en redes sociales y pues también se los quería mencionar para que lo debatamos aquí en nuestra página, y es que vimos una imagen donde Juli la vio toda contra Daniela. En redes sociales están diciendo que sí, que dicen que Juli no le gusta hacer nada, que es bastante delicada, pero que demostró en la prueba de hoy que sí puede dar y muchísimo más, ya que se enfrentó con Daniela, que es una de las mujeres más fuertes realmente del desafío, y la vio toda, ni siquiera se dejó quitar el balón. Lastimosamente hoy quedaron de últimos, pero Beta pudo hacer una alianza al final con el equipo de Gama para poder salvarse del chaleco, ya un hombre de Beta sabemos que lo tiene Escudero, ya Gama decidió dárselo a JP de Alfa. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta hazaña de Juli, déjenmelo saber en los comentarios.